Porque vemos gente de muy baja capacidad en altos puestos. Y eso inmediatamente te genera una crisis, una crisis de resultados. ¿Hacia dónde las audiencias están llevando el entretenimiento y la comunicación en República Dominicana? Entonces, aquí nadie quiere asumir esa responsabilidad, aquí nadie quiere meterse con lo que supuestamente no le importa. Pero nadie está queriendo pagar el precio de lo que eso significa. ¿Sabes por qué? Porque lo primero que hay que hacer es tumbarle las barras y los muros a la Plaza de la Cultura. Buenos días y bienvenidos a Saldemócrata TV. Como cada mañana por Tele Radio América, canales 45 y 12. Estamos en Semana Santa, estamos en contenidos especiales. Hemos sacado un espacio para conversar con amigos, personalidades de una República Dominicana diferente que combina en múltiples ocasiones la labor titánica de ser empresario, ser artista, ser padre, esposo, buen ciudadano, creativo, crítico, con todo lo malo. Y todo esto se encarna de la mejor manera en un amigo y hermano a quien admiro y quiero, atesoro con esos regalos de la vida con quien vamos a conversar en el día de hoy en estas entregas especiales del Demócrata en Semana Santa. Se trata de Raíldo López, hermano. ¿Tú viste? ¿Tú viste? No, no, no. Dime. Estas presentaciones se hacen fáciles cuando hay amor y cariño del Bormel. Así es. Pero te agradezco la invitación. Feliz, contento, agradecido de tu amistad, de tu cariño, de tus ponderaciones hacia mí y sobre todo orgulloso de contar en mi planilla de gente especial con un caballero de tu talla. Solamente tu don de humano supera tu don de profesional. Así que estoy aquí. Tú sabes que tú, donde tú me digas, yo voy a estar ahí para vos. Te agradezco y hemos construido una muy bonita amistad que ha trascendido a hermandad y tenemos mucho, mucho en común. Y de eso quiero conversar contigo también. Aprendo bastante y nos apoyamos mutuamente. Claro. Fuera de cámaras, casi siempre. Recuerdo cuando me invistaste al Hip Parade. Sí. Que te entrevisten, de cualquier manera, siempre bienvenido. Pero que te entreviste alguien que va manejando por la ciudad de Santo Domingo. Empecemos por ahí. Dime de Hip Parade. Entrevistar al presidente Luis Abinadera, entrevistar a tantas personalidades. Entonces, ¿qué mensaje te lleva en este momento de cara a la República Dominicana que vives? Cuando ves ese retrospectivo, Arraelo, tu experiencia haciendo televisión de entretenimiento, haciendo teatro, teatro crítico, reflexivo. ¿Dónde está parada la República Dominicana desde el punto de vista de su liderazgo político, empresarial, social, entretenimiento? ¿Cuál es el balance? Mira, yo voy a remitirme al principio de tu introducción cuando hablaste de la amistad que hemos construido. Yo no sé si recuerdas la primera vez que nosotros nos vimos. Fue en cambio y fuera mi programa de radio. Tú fuiste como panelista invitado. Así es. Eso sucedió. Esa conexión se dio automáticamente. ¿Y tú sabes por qué se dio? Porque incluso sin darnos cuenta, sin saberlo, como básicamente sucede todo lo orgánico, coincidimos en principios y valores. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo, pero sí tenemos que coincidir en nuestros principios, en nuestros valores, en nuestras reglas personales. En lo que sí y lo que no. Eso es innegociable. Eso es innegociable. Entonces, por eso no podemos sentar cuatro, cinco, seis horas a tomar un vino y a ponderarnos, a respetarnos, a acompañarnos y sobre todo a tener una visión parecida de lo que debería ser. Entonces, yo creo que nosotros en nuestro país adolecemos agresivamente de liderazgo en todos los aspectos, en aspecto empresarial, en aspecto político, en aspecto social, en aspecto cultural, porque vemos gente de muy baja capacidad en altos puestos. Y eso inmediatamente te genera una crisis, una crisis de resultados, porque no estamos hablando de que no quieren hacerlo bien. Estamos hablando de que no lo han hecho bien, porque sus resultados hablan por ellos mismos. Entonces, esa gente que está en esos altos puestos y que tiene una baja capacidad, se traduce a que son gente que no tienen principios, que no tienen valores, que no tienen calidad moral, que no se han formado y que evidentemente no ponderan el liderazgo como el camino hacia generar una profunda transformación en el área en el que se desempeñen. Pero tú te estás escuchando, todo lo que tú estás diciendo es algo bestial y es tan, pero tan realista lo que tú estás escribiendo, que me pareciera estar escuchando a un antropólogo social escribiendo el ADN del liderazgo dominicano. Para que una persona vaya a escuchar el discurso de un político actual, hay que pagarle. Eso no es liderazgo. Es cierto. Ya nadie llena el Puente de la Diecisiete. Y ni siquiera lo escucha. No, no, no. Está ahí, pero no. Y tú le preguntas, acabando el acto, ¿qué dijo fulano de tal? ¡Ese es el que va! ¡Ese es el mío! Entonces, tenemos una grave crisis de información en nuestro país. La información a la que la gente le está prestando atención no está yendo de la mano con el propósito real del ser humano. El propósito real del ser humano es ser feliz. Nosotros los seres humanos tenemos que ser felices. Ese es el propósito máximo de todo lo que tú emprendes en la vida. De lo que tú emprendas de forma personal, tu familia, tus hijos, tus hobbies, tus hábitos. Como lo que tú emprendas de forma profesional, tu carrera, tus compañeros de trabajo, tu espacio de trabajo. Tu propósito máximo es ser feliz. Es ser una persona plena, con una satisfacción emocional, espiritual, mental y física. Y nadie está caminando para allá. O sea, muy poca gente está enfocada en eso, en ser feliz. Y precisamente por eso... Que se dice fácil. Sí, sí, sí. No, no. Es el propósito supremo. Y a veces buscamos la felicidad en el dinero, en la cuenta bancaria, en los carros. ¡Oh, paradoja de la vida! Nada de eso. Nada de eso, pero no porque quien dice que nada de eso no lo tiene. Porque los que lo tienen y son los dueños del mundo, comienzan a dedicar toda su vida a donar y a regalar el dinero. Por supuesto que sí. El propósito definitivo del dinero es regalarlo. Eso es lo que le da sentido a todo ese proceso. Pero perdemos la vida detrás del dinero y después que lo tenemos, queremos desprendernos de él con suerte. Los que llegan. Claro. Fiesti Yote, Mark Zuckerberg. Warren Buffett. No, Fiesti Yote, tú dices Bill Gay, porque si no te toca todo el dinero que acumulaste durante largas décadas, entonces utilizarlo para tratar de salvar la poca vida que te queda para librarte de un cáncer. Pero incluso eso es liderazgo. Porque cuando tú caes en ese error es porque tú no te lideraste a ti mismo. Y cuando tú estableces y construyes tu vida sobre principios sólidos, yo creo que es muchísimo más fácil llegar a ese punto en el que tú eres una persona satisfecha. ¿Hasta cuándo estos tipos que se roban 20 mil millones de pesos del Estado entienden que no se puede comer dinero? ¿Hasta cuándo es suficiente? Como ser humano, ¿hasta cuándo es suficiente? Lo que pasa es que esa gente y tanta gente en muchísimos aspectos, porque al final de la jornada nosotros vivimos en un país de política y de pelota. Y solamente se habla de política y de pelota, pero hay múltiples aspectos, muchísimos aspectos a los que le debemos prestar atención. Bueno, y dos días de soberano. Ya está en uno nada más. Porque ya nadie se ha puesto de eso el otro día. De soblaremos. El día antes y el día después ya nadie está en eso. Ya le bajaron a uno el día. Entonces, cuando tú logras entender que todos los seres humanos tenemos un vacío tan grande, pero tan grande en el corazón, que lo único que lo llena es la presencia de Dios. Entonces, ahí tú empiezas a ver lo que realmente vale la pena de la vida. Recientemente allá en el teatro había una actividad privada y había un humorista invitado. Un humorista relativamente nuevo. Un muchacho que está teniendo mucho éxito en el humor y por respeto no le voy a mencionar. Él sube a la oficina y en el teatro a saludarme. Y me dice, dime, dime, y tú que no te veo, dime, no va para la radio, dime, de la televisión, están haciendo muchas películas. Y me dice, no, mi hermano, yo estoy, pero, ¿y tú no vas a hacer una película? Y le digo, mi amor, ya yo he hecho 20 películas. Y me dice, es que ya yo he hecho 30 obras de teatro, ya yo hice radio. Entonces, ya todo lo que yo vaya a hacer a partir de aquí, tiene primero que darme una satisfacción personal, profesional y económica. Tolero, tolero, mínimo dos de esas en un proyecto. Personal y profesional, económica y profesional. Puedo tolerar dos. Pero, involucrarme en un proyecto donde yo no voy a tener ni satisfacción personal, ni satisfacción profesional, ni dinero. Mi amor, yo me voy para mi casa a comer mango y a jugar con mis hijos. Porque ya, cuando tú logras ese nivel de convicción. De madurez emocional. Sí, 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 sí. Lo que sí y lo que no. Entonces, es muchísimo más fácil para ti tomar una decisión. ¿Y ahí entendió? Él, él lo comprendió y de hecho hasta se, hasta me agradeció porque eso le dio cierta certidumbre. Porque recuerda que una persona inteligente es la que aprende de sus propios errores, pero una persona sabia es la que aprende de los errores de los demás. Entonces, cuando se encontró con alguien que no tenía esa hambre por. Le diste un frenazo emocional y le diste. Claro que sí. Y le hablaste con tu ejemplo de vida. Por supuesto. Siendo exitoso en todos los planos, porque lo has hecho todo bien, Raeldo. Y te mantienes con mucha humildad. Qué bueno que tú pondere eso. No, no, no. Porque quizá a veces uno no se da cuenta de... No, no, no. Y es importante que lo sepas, porque a veces creemos que la credibilidad solo le aplica, por ejemplo, a los que nos exponemos a cuestionar y a ventilar temas de corrupción, temas sociales, temas políticos. Una persona que hace teatro, que hace televisión, que hace entretenimiento, que hace cine, que es un artista completo. Y influye como un líder de opinión, utilizando el arte para empatizar con los demás. Por supuesto. Y no hay nada más complejo y delicado que la comunicación a través del arte. Es así. Porque es tan subjetivo, que te permite muy poco espacio para equivocarte. Y sobre todo la gente... Y aquí quiero preguntarte eso y entrar de inmediato en esta otra parte de la conversación. Siempre digo, me gusta elegir a quién preguntarle. Por eso no me gusta hacer la entrevista a todo el mundo. Claro. Si usted se pregunta, ¿pero por qué el demócrata ahora está haciendo entrevistas? Bueno, porque creo que vale la pena mostrarle a muchas personalidades como Raeldo, que usted lo ve en sus redes, en Chao, Escuela para Mujeres, Bestial. Todas tus puestas en escena, tremendo, los musicales. Y tú dices, wow, un artista. Pero usted escucha a Raeldo reflexionando, pensando en voz alta. Y es un banquete. Tú eres un analista profundo. Y me preocupa... ¿No te hace falta un analista aquí en el Demócrata? No, no, mira, cuidado. Con esos 600 mil pesos no me cae mal. Del contrato. Nos hace falta, Rael, los reflexionarios, que la gente escuche hacia dónde las audiencias se están llevando el entretenimiento y la comunicación en República Dominicana. Tú, tú, a mí, para mí las comparaciones son odiosas, pero siempre que en las grandes premiaciones del mundo o siempre que alguna persona de alta influencia, de mucha fama, de mucho arrastre, le toca la oportunidad de hablar. Ya sea recogiendo un premio Oscar, ya sea recogiendo un Grammy, ya sea en un discurso de una universidad, Marlon Brando, un Robert Downey Jr., un Denzel Washington. Tú no te das cuenta de que esos tipos hablan de todo menos de su premio, menos de ellos. Leonardo DiCaprio habla de la lucha por el medio ambiente. Sean Payne habla de los derechos de los homosexuales sin ser homosexual. Es porque están utilizando su influencia, su poder, su fama para mejorar a la sociedad. ¡Wow! Entonces, aquí nadie quiere asumir esa responsabilidad. Aquí nadie quiere meterse con lo que supuestamente no le importa. Entonces, lo que dice gente que sale en televisión es muy importante porque tú no sabes quién te está viendo por esa pantalla. Entonces, imagínate tú que vengo yo a darme el lujo de degradar la conciencia humana, de degradar a mi pueblo, de reducir la conciencia colectiva. Yo voy a vivir en un país reducido emocionalmente, reducido intelectualmente. Yo voy a ser víctima de eso. Entonces, yo no me puedo quejar de que tampoco la gente maneja mal, yo no me puedo quejar porque hay delincuencia, porque yo como figura influyente estoy colaborando a eso. Y apostando a eso, y siendo parte del problema, no de la solución. Y peor cuando eso está sostenido, cuando está justificado en dinero, cuando está justificado en fama. Y para mí eso es muy triste. Para mí eso es terrible. Y si puedo de alguna manera hacer algo para reducir un poco eso, yo lo voy a hacer, cueste lo que cueste. Porque al final de la jornada yo me acuesto y... Pero te corrijo, con todo derecho, no es que lo vas a hacer, es que lo estás haciendo, lo has estado haciendo. Sí, sí, sí. Y eres de las pocas personas, Raeldo, que escribes un tuit y se convierte en una tendencia en los diarios nacionales. Tus pensamientos críticos, sociales y políticos, fijando posición de los muy pocos artistas y celebridades que utiliza su plataforma para enfrentar un expresidente, para enfrentar un sistema de justicia. Y fíjate que no es casual que Diario Libre, Listing Diario, los mismos diarios conservadores que son críticos de los influencers, a ti te dan el espacio. ¿Y tú sabes qué? Y lo digo y lo celebro. Te agradezco mucho. Eso me ha costado mucho en todos los aspectos. Económico, profesional y personal. ¡Wow! O sea, permíteme que entremos, porque eso sí que me preocupa. Sí. Te ha costado esas posiciones y te han enfrentado. Y me han cerrado muchas puertas, porque yo no me... Yo no me... Yo no me vendo al mejor postor. Una pausa. Vamos a la pausa y regresamos con esta conversación. Raíldo López en una especie de confesión de cosas que no se ven, pero que sí se sufren. Y no solo él, las sufrimos todos. Comerciales, regresamos con más en el Demócrata TV. Retransmisión a las 12 de la medianoche por Teleradio América para que se acueste, si no se levanta tempranito con nuestro matutino. Pero además, agradecer a la familia Michelli, Canal 42, Kiko Michelli. Todos los días presenta nuestro contenido Romana TV. Win Telecom, nuestro amigo Damián Baez, CTV y nuestro amigo también José Clase. Teleuniverso, domingos 7 de la noche, desde Santiago para el Mundo a Mauri Polanco. Típico Hispanic para Estados Unidos y Europa. No tengo cómo pagarle a todas estas plantas televisoras que se suman a una propuesta de contenido que representa y que le pone voz un servidor. Raíldo López. Pero esta es la cadena corporal. Cámaras. Meis, pero sin presupuesto. Recuérdate. La cadena corporal. Radio Televisión, te voy a diga. Te han cerrado muchas puertas y eso me preocupa. Me decías justamente antes de poner el punto y seguido de la pausa que te ha costado esa posición. Claro, claro que sí. Porque todo el mundo quiere que le digan la verdad hasta que se la dicen. Y no todo el mundo está preparado para recibir un juicio de valor que no necesariamente tiene que ser correcto porque nadie tiene la verdad absoluta. Pero sí, si tiene que haber algún juicio crítico de lo que entendemos nosotros que debería, que debería de ser. Entonces, se le está prestando atención a gente que no la merece. Punto. Es tan sencillo como que las autoridades, a través de sus acciones y de sus respaldos, están validando gente que no le hace bien a este país. Y lamentablemente entendemos nosotros que eso tiene que cambiar porque hay gente que se sigue esforzando por hacer las cosas bien, por de verdad generar un aporte para nuestro país y no están siendo tomadas en cuenta. Y esa gente lo que hace al final de la jornada es agotarse. Es decir, ¿para qué yo he luchado tanto? Para morir pobre como Duarte en Venezuela. Para morir fusilado como Sánchez. Para morir en un charco de heces como Mella. Y llega a la depresión profesional. No vale de nada. Lo que he hecho no sirve de nada. No me toman en cuenta. Que lamentablemente está mucho más allá del umbral de la verdad. Entonces, cuando tú ponderas eso y lo pones sobre una balanza, entras en un declive emocional porque eso comienza a entrar en contraste con tus principios, con tus valores, con lo que tú de verdad piensas y consideras que eres. Y eso es muy fuerte, hermano. Es muy fuerte cuando tú sabes que lo estás haciendo bien, que puedes hacer buenos aportes, que eres una persona sólida en la que se puede confiar honesta y que eso no se traduzca en resultados. Y que del otro lado esté el exactamente opuesto a ti, con el exactamente opuesto a tus resultados. Wow. Que debería ser al revés. Todo. Entonces... Inverso, ¿no? Exacto, sí. Pero eso no solamente pasa en nuestro país. Eso... No podemos ser mezquinos y decir que eso solamente pasa aquí. Eso está sucediendo a nivel global. Porque estamos en un proceso... El dominicano sigue las tendencias globales. Claro. Lamentablemente, tendencias positivas no nos atraen. Tendencias... Porque en la vida se crean las tendencias, no son digitales. Son modelos de comportamiento que se repiten, inducidos por agendas de grupos de intereses que les interesa precisamente una cosa u otra. Y lo lamentable es que el liderazgo con pies de barro que hemos tenido en República Dominicana sean tan pobres, mentes cínicos, que ni siquiera forjen una propia identidad. La República Dominicana ni siquiera ha sido capaz de aprovechar su potencial turístico. Porque tenemos los turistas, pero los dominicanos no sentimos que somos una potencia turística. No, ¿por qué? Tenemos el ron, pero los dominicanos bebemos whisky. Tenemos la playa, pero nos vestimos de traje y chaqueta. La chacabana la puso de modo hipólito. Y el que usa chacabana o es rico o es un ridículo. Es así. En el pobre. Es decir, nosotros negamos toda nuestra identidad. Es decir, el dominicano de repente se siente más orgulloso comiéndose una comida rápida, una hamburguesa de una cadena internacional que comiéndose una empanada o un mangú. Si desayunas con un mangú eso de pobre, pero porque tú no vas a KFC o tú no vas a Taco Bell. Pero esa no es tu cultura. Es decir, los dominicanos lo negamos todo lo nuestro, que es lo que atrae a más de 10 millones de extranjeros que quieren venir a pagar para vivir lo que nosotros tenemos. Pero nosotros queremos disfrutar y valorar todo lo que no somos para sentirnos que somos alguien importante. Desde que tú te vas de aquí, te hacen más nacionalista. Tú no ves tú que el dominicano de Nueva York, ¿qué es lo que tiene en la sala de su casa? Una bandera. Una bandera. ¿Y su gorra qué es lo que tiene ahí? El lecudo, ¿verdad que sí? ¿Aquí quién anda con una gorra de un lecudo? No, no, no. Pensaba que tú me vas a decir, lo que tiene es el tigre del liceo. Bueno, el liceo. Sí, 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 sí. Pero mire, y su tigre de su bandera, y todo el mundo es nacionalista, fuera de aquí. Pero lo que pasa es que nosotros no tenemos sentido de pertenencia. Aquí nadie cree que este país le pertenece, porque los tigres se lo han robado todo. ¡Wow! Porque estos tipos se los roban todo. Entonces, tú caminas por la calle, y tú tiras basura y que el ayuntamiento la recoja. Es porque tú no crees que eso te pertenece a ti. Nosotros no tenemos sentido de pertenecer. Tú pagas, 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 pagas impuestos, y tú no recibes esa retribución. Tú tienes que tener tu propia luz, tú tienes que tener tu propia agua, tú tienes que tener todo. Pero ese morbo social, esa tendencia hacia lo negativo, no es nueva. ¿Por qué qué es tu tipo, que son los protagonistas de lo negativo, creen que uno habla por ellos? Y no, hermano, tú no eres tan importante para solamente hablar de ti. Entonces, eso sucede desde cuando Jesús fue a lavarle los pies a una prostituta. Desde cuando fue a la casa del usurero, desde cuando fue al templo, a romper el templo. Eso es lo que se hizo viral de Jesús. Lo que no iba en la norma. Si Jesús hubiese ido a la sinagoga y se hubiese sentado a orar, y si en vez de la prostituta atiende a una señora de la alta sociedad, Jesús, nadie hablará de Jesús ahora, pero Jesús tuvo que romper los esquemas sociales para poder penetrar como en el imaginario colectivo. Sí, la grandeza es, ¿qué hizo Jesús con esa viralidad? ¿Qué hizo Él cuando captó la atención? Sacrificarse. ¿Qué hizo Él? Se entregó y dijo, ahora yo... Entregó su mensaje, el mensaje que le fue presentado. Y le dijo, ustedes que no creen, creerán a partir de mi sacrificio. Y estuvo dispuesto a llegar a que lo crucificaran, resucitó y tuvo la humildad luego de perdonar. Pero aquí tenemos a una cantidad de gente que utiliza el poder, que le da a usted, que nos dan ustedes a nosotros. Y el privilegio de poder informar y hablar por un medio de comunicación te da un liderazgo, un estilo de vida. Te genera la atención de que tienen presidentes. Si los comunicadores, periodistas, influencers, llega un momento en que acumulamos tanto reconocimiento que tenemos igual o más poder que cualquier político. Porque los políticos tienen que ir cada cuatro años a revalidar si siguen o no. Y el artista, el influencer, el periodista, el comunicador, ¿tienen que hacerlo? No. Si crea, se mantiene y tiene la atención de la gente. Pero ¿para qué lo utilizas? Para dañar, claro. Para aplastar, para desinformar. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la línea, Raeldo, entre la vida pública y la privada en una persona pública? Mira, tú sabes que ahí entra... Reflexionemos sobre eso. Ahí entra algo que se llama coherencia. Pensar como... Hablar como se piensa es coherencia. Entonces, cuando tú no solamente hablas como piensas, sino que actúas como hablas, entonces ya tú estás del otro lado. Ya tú eres una persona en la que se puede confiar. Llegas a la integridad. Eres íntegro. Entonces, cuando nosotros de forma pública tenemos una imagen y de forma privada tenemos otra. Entonces, yo creo que llega un punto en el que tu mente se tiene que quebrar. La mente se quiebra porque sostener esa... Esa careta. Esa careta, esa imagen es complejo. Y yo creo que nosotros tenemos muchas caretas. Por eso te sorprendes cuando se te caen algunas caretas. Y hay mucha gente luchando fuertemente para que esa careta se mantenga. Y que la gente piense. La gente crea. Eso también es parte de la norma. No todo el mundo está en la disposición de dejarse ver como es. Por eso hay gente que no da entrevistas. Porque inmediatamente tú conversas. Se sabe. O sea, tú puedes... Hay gente que prefiere parecer idiota a abrir la boca y demostrarlo. Sí, sí, sí. ¿Te crees que yo soy idiota? Pero yo me voy a callar para que tú no lo confirmes. Tú crees que yo soy idiota. Entonces, nosotros... No sé por qué me lleva a la mente un ejemplo político. Espérate. ¿Qué cosa? Espérate. Yo creo que estamos nosotros... No, no, pero no voy a decir su nombre. No, 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 no. Está bien, no lo sé. Porque sería, de verdad... Yo sé de quién tú hablas. Dejémoslo suspeito. Ok, ok. Continúa. Mira, yo creo que estamos de cara a un punto de inflexión en el que ya la gente va a comenzar a decir, Sí, pero vamos a estar ahí lo mismo en la vida en la vida. O sea, cada cuatro años van a venir a hablarme de esperanza. Cada cuatro años van a venir a decirme que las cosas se pueden hacer diferentes. ¿Quién en la base es diferente? O sea, ¿qué sucede? Que yo llevo mi carro al mecánico con un problema de la transmisión y no es verdad que yo voy a durar tres años yendo al mecánico con el mismo problema. El problema no es el carro. Es el mecánico. Es el mecánico. Entonces, ahí está la historia de un odontólogo. Tenía una carrera brillante como odontólogo. Un abrazo, un saludo a mi padre, el doctor Ricardo López. Un abrazo. Y no hablo de él. Ese gran pensador. No, no, no. Ya yo lo subí de categoría. Ah, sí. Sí, sí, sí. Filósofo chico. Filósofo chico. Y el odontólogo, una carrera exitosa de más de 50 años al frente de su clínica odontológica, clientes, su hijo le hace el honor de decirle, papá, yo también quiero ser odontólogo, yo quiero continuar tu legado. Ah, maravilloso hijo, cuenta conmigo, lo inscribe en la mejor universidad, una especialidad como maxilofacial, ortodoncista, trauma bucali de la cara, tipo una eminencia. Su hijo duró un año trabajando con su papá, manejando, ya manejaba la técnica, ahora tenemos que manejar el negocio. Al llegar el año, su papá se retira y le entrega la clínica. Maravilloso. Al mes, su papá lo llama, airado, molesto, y le dice, hijo, ¿qué acabas de hacer? Dice, pero ¿y qué pasó? Pero no puede ser, me llamó el señor fulano, diciéndome que fue donde te dije que tú le arreglaste un problema y que él entendía que eso no tenía solución y que tú se lo arreglaste en dos días. Dice, sí, claro, el señor tenía un tratamiento de canal con un nervio que le estaba causando. Dice, mi amor, ese era nuestro mejor cliente, yo lo tenía cinco años ahí manteniendo el problema. Con eso fue que yo construí la clínica. Wow. ¿Tú estás entendiendo aquello? Entonces, cuando entra... Ese es el odontólogo. Ese es el odontólogo. Que convierte a sus pacientes... En el sustento de su clínica. Corrompiendo su profesión. Totalmente. Y manteniéndole un sufrimiento prolongado, sin importar que ese señor quizás está dispuesto a buscar un préstamo para pagarle en dos días lo que él se ganó en cinco años. Totalmente. No es el dinero. No, no se trata de dinero. No es lo que tú te ganaste en los cinco años para hacer la clínica. Es lo que ese señor ha perdido de vida por una muela. Por una muela. Oye, qué brillante es eso. Cuando hay un problema que persiste... Y ese libreto, ese... Yo te lo paso. El empresario, el teatro, eres tú. Mira, cuando un problema persiste, hay una de dos. O no tiene solución, inmediatamente llegamos a esa conclusión de que no tiene solución. No es un problema. No es un problema. Claro. Porque ahora mismo, si hablamos de las inundaciones, ¿verdad que sí? ¿Por qué se inunda la ciudad? El trenaje. No, es porque llueve. Entonces, la lluvia no es un problema porque no tiene solución. Claro. ¿Verdad que no? Ah, ok. Entonces, vamos a ver consecuencias de la lluvia. ¿Qué nosotros podemos solucionar? La inundación sí es un problema porque tiene solución. Pero no solamente se inunda aquí, se inunden muchísimos países. ¿Por qué es que la gente cree que uno tiene una visión interior, interna solamente? No, nosotros tenemos una visión general de lo que realmente sucede. Entonces, cuando un problema no tiene solución, no es un problema. No nos enfoquemos en eso. Pero cuando algo sí tiene solución, ¿por qué no se soluciona? Ahí entra una dinámica de una serie de criterios. Sí, sí, sí. Volta a criterios. Yo te agregaría y te diría, bueno, no solo se inundan las ciudades de República Dominicana, como Santo Domingo. Claro. Ahora, en muchas partes del mundo donde se inundan, no es por la basura que tira a la gente. Claro. Porque ver una inundación en Florencia, tú dices, oh, en Venecia. Se inunda Venecia. Claro. Pero mira, Venecia se inunda y la gente la navega. Por supuesto. Es un fenómeno, Venecia, de atracción turística. Sí. Es una ciudad que por una inclinación determinada, una altura, una puliometría y unas condiciones de su orografía se inunda. Entonces, no comparemos las inundaciones de Venecia con las inundaciones del distrito. Aquí se inunda porque tiramos la basura, porque los inbornales no reciben mantenimiento, a pesar de que las alcaldías facturan cientos de miles de millones de pesos para limpiar los inbornales, a pesar de que obras públicas consigna durante décadas cientos de miles de millones de pesos para el drenaje. Nunca se ha hecho. Claro. Pero nosotros hemos portado el dinero de hacer 200 drenajes. Pero por supuesto. Y no se ha hecho un drenaje. Uno no se ha hecho. Entonces, hablar de las inundaciones en Santo Domingo no es para que un pendejo, discúlpenme que no solo hablar así, pero es un pendejazo. Venga a decirnos, es que el drenaje cuesta mucho dinero y mucho tiempo. Pero si no lo empezamos, querido, como dice Rael Dolop, un gran amigo, ¿cuándo lo vamos a terminar? Por supuesto que sí. Si usted no comienza a meter preso el que se roba el dinero del drenaje, ¿cuándo vamos a solucionar el problema? Si usted no somete a la justicia el que tira la jodida basura sin llover y lloviendo a la calle, porque no es decir que no tiren la basura ni saquen la basura a la calle porque va a llover. Usted no debe sacar ni tirar la basura. Ni el tetero del sol. Nunca. Nunca. Yo estoy seguro que tú conoces más de una persona que ha tenido un problema por muchos años, un problema X, y en una tarde sentado con un ministro amigo suyo del colegio, no se lo solucionan. Pero aquí a eso. ¿Verdad que sí? Son premios Nobel de Economía, le llamo yo, hay que dárselos. ¿En qué tarde? En 15 minutos el tipo hace una firma, hace una llamada y está resuelto el problema. Aquí hay un expresidente que ha resuelto muchos problemas, haciendo a gente muy pobre, rica y a ricos pobres, en una mano dominó. Jugando dominó. Eso es el poder, esa es la voluntad, eso es la responsabilidad del que está en los puestos de poder. Y no lo asumen, ¿eh? Bueno, hablando realmente de responsabilidad y de asumir, quiero que me permitas ir a comerciales nuevamente. Colocado en el mundo. Bueno. Colocado. Aunque sea lo de nosotros mismos colocados. Lo voy a poner, lo vuelvo en mano, por ejemplo. Vamos, 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 me gusta. Agente de Buffy. Vale, va bien. Se pondrían contentos. Brevísima pausa. Regresamos con los minutos finales de una conversación que yo no quisiera que se termine. De verdad que... ¿Podemos seguir con un vino fuera del aire? Yo creo que mañana sería buen día. Bien, bien, bien. Regresamos con Chao, con teatro y con la parte política. Vamos allá. Comerciales. Bueno, un programa de antología, ¿eh? De verdad que no podía ser más propicio este momento, Raelo, para escucharte, para conversar. Y agradecerte que me permitas no solo jugar el rol del entrevistador, sino también de compartir algunos criterios. Pero he disfrutado, no te imaginas cuánto, escucharte. Y esto hay que repetirlo más seguido, descodificando el pensamiento profundo. ¿Tú sabes cómo lo vamos a hacer? Sí, dale. Con algo que te ofrezco en primicia. Vamos a cambiar de roles, y te voy a entrevistar yo a ti, en algo que quiero comenzar a hacer, que se llama Desde Chao Café Teatro. ¡Wow! Y vamos a hacer una conversación formal y sobria, sobre múltiples aspectos. Y va a ser desde el epicentro cultural de Santo Domingo, el teatro más activo de la ciudad. ¡Me encanta! ¡Chao! ¡Wow! Bueno, ponle fecha rápido. Sí, vamos ahí, vamos ahí. Hablemos de Chao. ¿Qué ha pasado en República Dominicana? Que nacimos como nación con el teatro. Los trinitarios utilizaron el teatro para enfrentar la dominación extranjera, para denunciar el sometimiento de Haití, vital el teatro y la presencia del arte. Pero no se cree en el teatro, no se invierte en el teatro. Mi percepción es que Chao, que ha sido un epicentro cultural, no ha recibido el apoyo ni la dimensión, y pensaba, sin personalizarlo, que en un gobierno del presidente Luis Abinader y con un ministro como David Collado, que aspira a ser presidente, íbamos a tener el país sembrado de pequeños chavos. Claro. Y que incluso tu modelo de negocio, que me costa el esfuerzo, la inversión económica y el tiempo no retribuido, que le has puesto a ese proyecto de amor, de vida, de pasión como emprendedor, se ha quedado solo. Totalmente solo. La espalda de todos. ¿A qué se debe? La espalda de todos. Y no es por falta de interés. Les he tocado la puerta, pero no me la han abierto. No sé. Así de sencillo. Tan sencillo. Pero nadie te deja una puerta cerrada para algo tan importante como el teatro, a una figura como tú, porque sí. Ah, tú veas, ya esa... Mira, yo no tengo el hábito de la queja. Yo creo que a través de la queja no se ha construido nada importante. Yo tengo el hábito de la acción. Entonces, Chau es eso. Chau es una crítica a través de la acción. Yo creo que la cultura en República Dominicana ha sido la gran ignorada, sin detenernos a analizar qué significa la cultura para el ser humano. Yo recuerdo una reunión con el presidente Abinader cuando inició su mandato, donde tuve el honor de ser invitado a un almuerzo con el presidente. Y en medio de esta conversación nos expuso los planes que tenía de inversión para la República Dominicana. Y en 10 minutos el presidente gastó 15 mil millones de pesos. En 10 minutos. 15 mil millones de pesos. Y yo siempre con el respeto que me caracteriza, le dije, presidente, a mí me parece muy bien esta narrativa de inversión en infraestructura que usted nos está compartiendo. Pero usted no ha invertido un solo peso de eso en la gente que va a utilizar esos edificios. Entonces aquí se está invirtiendo mucho dinero en bloc, mucho dinero en varillas, mucho dinero en cemento y mucho dinero en campañas publicitarias, pero no se está invirtiendo dinero en la gente. ¡Wow! Y regalarle dinero a la gente a través de un bono gas, de un bono luz, de una tarjeta, para que compre comida, no es invertir en la gente. Invertir en la gente es en hacer que esa persona, por sus propios medios, sea capaz de conseguir eso que tú le estás regalando. Porque eso es la dignidad humana. Entonces estamos amañando a nuestro pueblo desde hace décadas. Porque eso quizás es una cuota política que todos quisieran. Pero yo creo que una persona vaya a votar por ti porque tú mejoraste su vida integralmente, no económicamente, es muchísimo más valioso. Totalmente. Eso sí definitivamente te hace entrar a los anales de la historia. Eso es una verdadera transformación. Pero nadie está queriendo pagar el precio de lo que eso significa. ¿Sabes por qué? Porque lo primero que hay que hacer es tumbarle las barras y los muros a la Plaza de la Cultura. A mí todavía me escribe la gente cómo debo ir vestida al teatro. Y yo personalmente les digo, ven como te sientas cómodo. Yo no puedo ponerte limitaciones al crecimiento. Yo no puedo decirte, no, aquí tú tienes que venir con pantalones. No, mi amor. Porque no es el pantalón, es el ser. No, por supuesto que sí. Lo importante es que conectes con lo que está pasando ahí, que entiendas la obra, que la disfrutes. Al teatro nacional una persona entra en tenis y lo devuelven. Porque es un rito al símbolo, a delifiar el edificio. Pero es que no puede ser posible eso. No puedo limitarte el acceso a lo que va a mejorar tu vida. La cultura mejora la vida. Por eso fue que Duarte liberó a la República Dominicana haciendo teatro. Le entregaba los mensajes y los panfletos al pueblo a través de la dramática. Para que los militares haitianos no descubrieran cuál era la trama. Entonces, me han dado la espalda. Punto. He solicitado respaldo. Miren, miren lo que estoy haciendo. De hecho, fui al Ministerio de Cultura y me dijeron, no podemos hacer nada por ti. Y con una gran amiga allí. Miragro, hermano. No podemos hacer nada por ti. Una mujer que conoce la televisión, la radio, los medios, que conoce el teatro. Bueno, de hecho, yo no. Sí, una pena muy grande. Y qué pena. Y muy triste. Por todos nosotros. Porque si eso es a mí. Si eso es a mí. Dándole un puntapié a la modestia. Claro. Pero tengo conexiones emocionales, profesionales y personales con la incumbente. Y me ha dado la espalda. Me ha dado la espalda total. Y de hecho, cuando fui yo, yo manifesté. Mira, yo no vengo a pedirte nada. Yo no vengo a pedir dinero. Yo vengo a pedir colaboración. Qué yo puedo hacer. Cómo yo puedo ayudar. Soy un gestor cultural propietario. Solo. Porque no es que tengo socio. Es solo. De la sala más activa de la ciudad. Todos los días allí sucede algo. Teatro. Humor. Conferencias. Humor familiar. Teatro familiar. Conciertos. Conciertos. Entonces. Yo entiendo que podemos hacer algo. Pero quienes no tenemos el poder. No, no, no. Solamente nos toca ver desde las gradas. Entonces. Es triste. Me gustaría que fuera de otra forma. Yo no soy un tipo incendiario. Ni me voy a arreglar. No, 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 no. Porque yo no creo ser merecedor de lo que estoy. Ahora. Si las autoridades que tienen la capacidad y que deberían tener el interés en que eso se siga haciendo. Pero no, no lo ponderan. Entonces. Yo lo que tengo que seguir haciendo es lo que me corresponde a mí. Lo que me toca. Porque es un proyecto que he desarrollado yo. De hecho. La recomendación sí en ese momento fue. Que a través de una fundación. Sometas recursos al Ministerio de Economía. Que sí tiene. Aportes para. Para. Emprendimientos. E instituciones sin fines de lucro. Pero eso dura tres años. Pero cómo va a ser que tú tengas un ministerio que pasa de cultura. Y que entonces te diga para desarrollar el emprendimiento del teatro. Donde se mueven muy lisas los nuevos artistas, los nuevos talentos, las expresiones. Tú me mandas a crear una fundación para yo aplicar el Ministerio de Economía, de Finanzas. Claro. Si por eso no lo. Pero perdimos el orden. De hecho. De hecho. En las instituciones. Ah, pero espérate. 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 No, no. Porque vamos a desarrollar la 42. Ahora como ecosistema cultural y marca país. Óyeme. Tú ministro la presidencia. Gracias a Dios que ya no está. Se le ocurrió la magnífica idea. Y a muchos amigos ahora que sí. La 42 sí merece la atención. No estamos entendiendo que lo que está pasando con los teteos. Óyeme. El Ministerio de la Juventud. El ministro de la Juventud. Le propone al país. Porque vamos a hacer los teteos seguros. Vamos a gastar dinero. De los contribuyentes. Para que ellos gocen. Para que ellos gocen de forma segura. Para que ellos vayan a meter romo. A darle a la juca. A destruirse los pulmones. Mientras mucha otra cosa. Y el proyecto que le presentan al presidente Luis Abinagel. El Ministerio de la Juventud. Son los teteos seguros. Ah, vamos a hacer. Vamos a llevarlo a las carreras seguras. Tú le estás diciendo a la gente. Que te teteame. Te bebida. A robos. Que correr. Es seguro. Nos estamos volviendo locos. Ejemplo. Me acerco a una institución financiera. Buscando respaldo para el teatro. Y la tasa me la meten al 20%. Al 18%. Cuando estoy construyendo el teatro. Los aires acondicionados. Los estoy trayendo desde la Florida. Unas manejadoras. Hermano. Yo no tengo que decirte el nivel. Y el tamaño. Y el costo de aquello. Y cuando yo me acerco a Duana. Y le digo. Mira. Es un proyecto cultural. No hay alguna excepción. El monto por ITEVIS. E impuestos que se tuvo que pagar por eso. Le digo. Mira. Es un proyecto cultural. No hay alguna ley que exime. ¿No? Hay que pagar lo que es. Entonces. Es como que tú dices. Ok. Pero esto nada más soy yo. Es a mí nada más que me importa. Entonces yo voy a hacer mi teatro para mí. Y voy a comprar cien maniquí. Y le voy a hacer mi obra a los cien maniquí. ¿Tú entiendes? Entonces. Es. Es triste a los. A los que de verdad le están prestando atención. Es frustrante. Es frustrante. 40 segundos. Es un mensaje a la audiencia. Al país. En este momento. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hacer? Positivamente. Yo creo que la República Dominicana puede. Está todavía a tiempo de convertirse en una potencia caribeña. De hecho. Estando como estamos. Lo somos. Y creo que. Aquí. La diferencia la hace la gente. La conciencia colectiva. Debe. Comenzar a emprender un camino de. Autoanálisis. Y decir. Tenemos que irnos a un próximo nivel. Ya tenemos. Y hemos avanzado bastante. Creo que. Estos tiempos modernos. Tenemos que. Considerar. Que definitivamente. Hemos tenido grandes avances. En comparación con otros países de Latinoamérica. Pero nos falta mucho. Y eso. Tiene que ser liderado. Por una persona que tenga esa visión. Hasta ahora. Hasta este momento. Nadie. En todo el tren político. Tiene la visión. De llevar a la República Dominicana. A donde pueda estar. Wow. Gracias. Brillante. Te quiero. Profundo. Si me tocaría delegar. Alguien. Para el demócrata. Delegaría. ¡Eh! ¡Me la tiraste! Gracias señores. Increíble contenido. ¿Qué piensan ustedes? De las reflexiones de Raedlo. ¿Conocían esta faceta? Muchas veces. Desconocemos la profundidad. De quienes nos dan entretenimiento. Y queda demostrado. Que eres. Muy profundo. Muy genuino. Muy auténtico. Y ratifico hoy ante ti. La audiencia del demócrata. Que mi admiración crece cada vez más. Te agradezco. Gracias por ser como eres. Un honor mi hermano. Sus comentarios. Ahora les toca a ustedes. Ey espérate. Dale. No nos podemos despedir así. ¿Cómo? Cambio y fuera. Bebé. ¡Ja, ja, ja, ja! Te agradezco. Amén. climbing. Te agradezco. Sinого. Gracias.